Quiero Deportes Amigos de Quiero TV comenzamos nuestro corto deportivo de este jueves y lo hacemos con Saúl Canelo Álvarez Acuerdan la unificación, el boxeador caliciense Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant ya tienen fecha para su tan esperado combate, el cual será el 6 de noviembre en Las Vegas Última oportunidad, Víctor Manuel Bucetich recibió este jueves el espaldarazo para continuar al frente de Chivas con la encomienda de rescatar un buen resultado en su visita a los rayados de Monterrey Los zorros del Atlas regresaron a Guadalajara tras empatar con Santos a un gol y entrenaron en Madriguera Rojinegra de cara a su partido de este sábado cuando reciban a Toluca A los académicos les viene un calendario complicado ante los choriceros y los regios Tigres y Monterrey en sus próximos tres compromisos Sí, claro, la verdad se nos viene un calendario muy pesado pero nosotros hemos trabajado muy bien desde pretemporada y estamos preparados La CONCACAF anunció la creación de la Copa Oro Femenil que se disputará después del Mundial del 2023 Es decir, en junio del 2024 con sede aún por definir con 12 naciones participantes El volante mexicano del Porto, Jesús Zacatito Corona, cuenta ya con su pasaporte portugués por lo que a partir de ahora es considerado como jugador comunitario Hasta aquí nuestro resumen del día, sigan los espacios de Canal 10, Quiero TV Quiero Deportes